de la farándula VIP y esto nos entristece porque bendito tantas cosas que le pasa a la familia Rivera. Otra vez están pasando por un momento difícil. Uno de sus integrantes estuvo al borde de la muerte. Ahora le tocó su turno a Gustavo Rivera, quien según se dio a conocer en un comunicado, fue víctima de un accidente automovilístico. Ahí está la imagen en donde se ve que está inmovilizado. Fue su equipo, quienes mediante una cuenta de Instagram informaron la terrible noticia. Además aprovecharon para pedir que oremos por él. Así es, ellos dijeron esto que dice así. Fue víctima de un accidente automovilístico el domingo pasado. Gracias a Dios está con vida. Les pedimos sus oraciones y los mantendremos al tanto hasta el momento. Ningún integrante de la familia Rivera ha hablado de este asunto, pero bueno, le deseamos que esté recuperándose pronto y como dice, gracias a Dios está con vida. Claro que sí, sigamos orando para que se restablezca del todo y que pueda contarnos qué fue lo que le pasó.